En Vesa, Chile, su central bocamina, planta que entrega un importante respaldo al sistema eléctrico del país, está desarrollando un amplio plan social en Coronel que involucra a las autoridades vecinos. La operación de la planta está a cargo de un grupo de profesionales de gran experiencia, quienes velan por entregar la energía de bocamina al sistema eléctrico del país, cumpliendo las normas y exigencias de la ley. ¿Qué es esto? Un hábito. Estamos conversando acá que, a ver, se supone que hoy termina este sistema frontal, pero al parecer aparecería en nuestra región un nuevo sistema frontal a partir del viernes por la noche. El sábado debería estar lloviendo. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, llovería. La pichanguita ahí. Así cerramos mayo, mes del mar. Está bien, si necesitamos agüita. Pero la pichanguita se puede hacer en el gimnasio. Pichanguita sí, pues jugamos chiquillos. Sí. La pichanguita hay que hacer, hay que promover el deporte. A veces no hacemos los deportistas. Has dado un punto que yo creo que es justamente fundamental para el siguiente comentario. En general, la gente no tiene por qué dejar de hacer cosas porque llueva. Se entiende, ¿cierto? No va a andar pilucho por la calle. Queda ahí porque es el resfrío. Después van a andar todo el lunes. Pero la lluvia es parte nuestra. O sea, nos preparamos con una buena parca. No por eso vamos a dejar de salir a comprar. No por eso vamos a dejar de hacer nuestros trámites. No por eso podemos perfectamente disfrutar del cine, el teatro. Las actividades que hay que hacer. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque hay personas que, por ejemplo, no sé. Oye, vamos al cine el jueves. Oye, ¿vamos a ir o no? Es que está lloviendo. No, no, es que va a llover. O sea, y me da más de lo cortaste porque va a llover. Sí, si para agua y para agua y parca y botas de agua y capas de agua y ¿cuánta cuestión? ¿Camas de agua? Capas de agua. ¿También hay camas de agua? Sí, pero se los sopa la lluvia. ¿Los sopa otros panoramas? Pero yo creo que algún día vamos a hacer un emprendimiento. ¿De la cama de agua? ¿Con camas de agua? Vamos a hacer unas vendomáticas de cama de agua. Sí. Ya, oye. A ver, vamos a revisar efectivamente algunas noticias del día de hoy. Algunas de las jornadas de ayer, pero queremos darle nuestra cobertura a partir de esta mañana. Por si es que tú no te habías enterado y hay algunas que son particularmente, algunas preocupantes, otras importantes. ¿Y ad hoc con lo que estábamos hablando también? Dijimos Chían, ¿cierto? Su ciudad, Temuco, Osorno, está muy, muy complicado. Principalmente por los niveles de contaminación. Y fíjate que la leña hoy día es uno de los combustibles más usados por los penquistas en plena zona saturada. Digo yo que afortunadamente, y lo hemos conversado acá, afortunadamente nosotros tenemos la costa. Que de alguna manera genera viento y algo nos dice. Pero eso no significa que no contaminemos. Bueno, yo te digo que en el sector Collao, donde vivo yo, en las tardes, uno igualmente queda pasado a humo. ¿Gualpen? ¿Gualpen también? Se, digamos, se aprieta, ¿cierto? Bueno, lo cierto es que este producto puede causar más daño al medio ambiente si no se adquiere correctamente. Entendamos, ¿cierto? La leña húmeda. De calor claro, liviana, que suene hueco, que se desprende la cáscara. Esas son algunas de las señales que tú tienes que tener bien claro al momento de elegir la leña. Porque esa es la leña seca. Una buena leña, ya que la verde calenta menos y definitivamente contamina más. Bueno, efectivamente se hace un llamado a los consumidores a comprar la leña que esté certificada. Y yo recuerdo que el año pasado, también en temporada de invierno, tuvimos un espacio junto a la CONAF para poder dar a conocer distintos tips de cómo elegir la leña seca. Porque, lógicamente, contamina menos. Es una fiscalización de cortesía y educativa la que realizó la Municipalidad de Hualpen a los vendedores de leña informales que se ubican durante esta época del año en la Feria Libre, emplazada en la Comuna y que busca la comercialización correcta de este producto. A través de esta fiscalización, en cierta manera, que se le llama de cortesía, pero que también viene a ser un poco advertencia. Claro. Bueno, lo cierto es que el combustible de uso común y doméstico, y que mientras más se acerca al frío, más aumenta la demanda de la leña. Lo cierto es que en una zona saturada, como es Concepción, se debe tener especial cuidado en el producto que se compra, ya que debe ser certificada. Y eso tú tienes que exigirlo. Tú tienes que preguntarle a la persona que te vende leña. ¿Esta leña está certificada? Pregúntenselo nomás. Yo creo que es bueno empezar a hacer ese ejercicio y que esté sobre todo seca, ya que de lo contrario calienta menos y contamina más. Fíjate que sobre eso mucha gente dice, es que con la lluvia es bien difícil mantenerla seca. Pero resulta que hay personas que trabajan en la venta de leña, que las tienen en bodega. Y desde antes. Que las mantienen justamente desde antes, la tienen guardada y muy bien preparada para la venta. Y ojo que también el hecho de que la leña esté seca o esté húmeda, no significa necesariamente que se mojó por encimita. Claro. Porque en el fondo, si está con la lluvia, eso es una humedad que se va rápido. Cuando hablamos de la leña verde, es que está húmeda por dentro. Que no hay mucho más que hacer. Ese instrumento, que normalmente uno lo puede ver en aquellas personas que sí se certificaron, se les entregó. Recuerdo que una de las cosas que aprendimos el año pasado con los amigos de CONAF fue que se les entregó este instrumento que permite, es como una aguja, es como un clavo, ¿cierto? Que tú lo introduces en el tronco o en el trozo de leña y te permite conocer el estado de humedad. No me acuerdo los rangos. Tiene que ser inferior a 25. Inferior a 25, muy bien. A 22, por ahí. Sí, pero te permite tener un rango y conocer. Lo puedes preguntar también. Y en caso de que, por ejemplo, vean la leña y no tienen este instrumento que es específico, hay algunas señales como, por ejemplo, que la leña debe ser clara en términos de color, que debe ser muy liviana la astilla, el sonido al golpearla debe ser un sonido hueco y lo clásico de la corteza, la cáscara debe desprenderse fácilmente y todas estas son las señales que indican que la leña está seca. Y al contrario, no podría decir, bueno, es todo lo contrario, la astilla húmeda es muchísimo más pesada. Es naranja. Sí, es naranja, roja incluso, de colores muy oscuros y la corteza está muy pegada también al tronco. O sea, no es difícil poder discernir entre la leña seca y la astilla húmeda. Claro, uno puede diferenciar. Claro. Bueno, y además de no tener la suficiente capacidad calorífica, en general lo barato cuesta caro y efectivamente la leña húmeda calienta mucho menos, contamina mucho más, que es algo que ya debería estar en nuestra conciencia al momento de abastecer, ¿no? Por otro lado, Claudia Enríquez, quien es la encargada de la fiscalización de la provincia de Concepción de CONAF, ella aseguró que las personas que venden leña verde se exponen a una multa. Eso también es un punto importante. Mira, tenemos un llamado telefónico, recordar que nuestras leñas están abiertas, el 246-2681, 246-2682, como siempre, este espacio de actualidad también invita a la opinión, al debate. Está Juan en línea. Hola, Juan. Muy buen día. Gracias por llamarnos. Hola, Josef. Hola, ¿cómo está? Hola, Roby. Hola, Juan. Buenos días. Buenos días. Mira, más que nada lo llaman porque el tema que ustedes están tocando, ¿no es cierto?, que permanentemente ustedes están educando a la gente con esta temática que es muy importante. El tema de la contaminación atmosférica, por leña, es un tema básicamente domiciliario que no tiene que ver con la empresa, por lo tanto, el que ustedes trabajen en este tema y lo busquen es súper, súper importante. Yo solamente quería aportar con el tema en torno a la leña, que, bueno, CONAF lo que superficia son planes de manejo, es decir, cuando la leña es nativa tiene que tener un plan de manejo, es decir, que tiene que ser correctamente cortada, manejada, pero el tema de la humedad es un tema complejo porque para fiscalizar la humedad tendría que haber una ordenanza de leña que habitualmente las municipalidades las pueden hacer, no todas las hacen, por ejemplo, Temuco tiene, Chillán me parece que tiene, Concepción no estoy seguro si tiene, entonces es muy importante analizar ese tema puesto que cuando supervisan, como te explico, este tema de la leña con carabineros, supervisan el tema más que nada del plan de manejo y no la humedad, entonces, por lo tanto, algunas veces nos pueden entrar camiones llenos de agua, me refiero a la leña toda mojada, y si no está esta ordenanza que regula el tema, no se focaliza, entonces solo queda la conciencia de la gente, el adquirir una leña, digamos, seca o, como es más barata, comprarle esa y se genera todo este problema de la emisión de materiales particulares, sino que, entre paréntesis, es súper dañino, puesto que tiene componentes que se mezclan con nuestro ADN y nos genera cero perjuicio a mediano o largo plazo. Juan, un poco para complementar tu llamado, nosotros el año pasado estuvimos conversando con personal de CONAF y ellos hicieron un programa específico para los vendedores y comerciantes en el fondo de leña, donde sí se les enseñaba el plan de manejo en general de los bosques y también se les entregaba un sello de certificación que la leña era seca y también este instrumento que mostrábamos nosotros hace un ratito en imágenes que es el que indica efectivamente la humedad. Entonces, lo que tú dices es correcto desde el punto de vista que ellos fiscalizan la procedencia, en cierta manera. El origen. Claro, el origen de la leña, de las astillas, pero también existen unos programas que son específicos, que hay muchos comerciantes de Los Ángeles, de Chillán, de Concepción, que son los que pasaron justamente por este programa para asegurarse de que la leña sea seca. Nosotros estuvimos también dando algunos datos para que la gente se asegure y pueda ir y comprar con confianza justamente a estas personas. Así es. Muy bien, Juan. La leña certificada, básicamente, los productores que están asociados, efectivamente, como tú bien dices, no solamente trabajan la leña, digamos, nativa con un plan de manejo, sino que tienen la leña certificada, dan boletas, porque eso es súper importante que la gente lo sepa, que cuando uno adquiere leña certificada le dan una boleta. Por lo tanto, si por alguna eventualidad tu leña viniera húmeda, tú puedes reclamar con esa boleta y, no sé esto, pedir el reintegro de tu plata que pagaste. O sea, como un comercio como cualquier otro. Eso es súper importante, pero el gran porcentaje de la leña no es certificada. Entonces, por eso hablaba del tema un poco de la fiscalización, que si no hay ordenanza, una ordenanza por medio municipal que regule ese tema, la gran mayoría de la leña que entra no es de procedencia certificada. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por tu opinión y por los datos que nos entrega. Gracias. ¿Sabes qué? Quiero comentar algo que decía, Juan, y esto tiene que ver principalmente con lo que aprendimos el año pasado con este programa de CONAF, que, claro, yo entiendo la lógica de lo que nos cuenta Juan, y de alguna forma, y como suele ocurrir con otras cosas, también, por ejemplo, con el comercio ambulante, hoy día el comercio ambulante que lo que ocurre en Concepción, la normativa, la ordenanza es multar a aquel que se ha sorprendido comprando, ¿cierto?, en el comercio ambulante, todavía no se ha podido erradicar el comercio ambulante en Concepción, o no se ha abordado desde ese punto de vista. Y con la leña pasa más o menos lo mismo, lo que pasa es que aquellos que se someten a la certificación, como dice la Romy, le entregan este sello, y la invitación es a las personas a preferir, y por eso esta campaña, además de difusión, prefiera la leña que usted conoce la certificación, porque así vas a cuidar tu ambiente, vas a cuidar tu estufa, vas a cuidar también, ¿cierto?, tu bolsillo, porque no vas a gastar menos. Bueno, fíjate que en general, lo del plan de manejo, para la gente que de repente no lo conoce, significa que aquel que corta la leña tiene que preocuparse nuevamente de replantar, de generar los cortafuegos, ¿cierto?, de generar todas las condiciones propicias para que la leña siga su curso constante. Y frente a eso, es importante que la gente también lo identifique, lo sepa, lo haga algo muy doméstico, para que a la hora de comprar diga, señor, usted no hizo plan de manejo, no está certificado, ¿sabe que no le voy a comprar?, porque su venta o de producto es irregular. De hecho, la campaña radial, ¿no se han fijado?, que ahora, hace poquito, este mes, me parece, el mes pasado, hay una campaña radial que justamente es un diálogo...